El video muestra cómo este hombre sube a su vehículo. Al instante, tres sujetos se bajan de un auto y se dirigen hacia él, quien al darse cuenta que uno lleva una pistola, logra evadirlos y escapar antes de ser asaltado. Esta clase de eventos, según los habitantes del sector Los Laureles, es frecuente, más aún cuando decenas de locales comerciales se asientan a lo largo de la avenida Loi Alfaro, en el norte de Quito. A veces abren los locales, personas que están pasando, así les asaltan. Doña Marcia, por ejemplo, fue una de las víctimas. Varios delincuentes ingresaron a su vivienda para robar sus pertenencias. Se metieron al segundo piso de mi casa, se entraron por la ventana de la cocina y se nos entraron. ¿Qué se le llevaron? Se llevó pocas cosas en realidad, no alcanzó a llevarse mucho porque como era segundo piso, creo que no tenía por dónde bajarse. Los propietarios de los locales aseguran haberse unido para tomar medidas de seguridad. Estábamos agrupándonos entre todos los vecinos para tener un contacto de WhatsApp, para si hay alguna emergencia nos comunicamos entre todos. Indican que pese a que existe vigilancia policial, esta a veces resulta insuficiente. Sí transita, pero falta mucha más vigilancia. El ladrón es más astuto que ellos y a veces el momento que ellos no están, pues ellos pasan, vienen. De ahí que solicitan más resguardos policial en horas de la noche, cuando aprovechan el estado de excepción para hacer de las suyas.